Roberto González de la CST hace un llamado al presidente Daniel Ortega para que determine el monto del salario mínimo, ya que no se ha llegado a un acuerdo entre la mesa tripartista debido a que el FNT ha estropeado las negociaciones entre sí. Los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. El legendario sindicalista de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, espera que el presidente Daniel Ortega determine de una vez por todas cuál será el salario mínimo de los trabajadores en diferentes áreas laborales. Y denunció públicamente cómo el FNT, pese de ser de la misma tendencia roja y negra, torpedea las negociaciones tripartitas, supuestamente orientados por el ex sindicalista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Han estado siendo señalados los compañeros del FNT de los trabajadores de estar prácticamente boicoteando este proceso de negociación del salario mínimo, dado que no han presentado ninguna propuesta que ayude a este proceso de acercamiento. Si no hay mañana consenso, acuerdo, anuncio, en la Mesa Nacional del Salario Mínimo, sí, desde ya decimos que si mañana no lo hay, entonces que lo anuncie el presidente de la República, el comandante Daniel. No se explican cómo funcionarios del MITRAB, sin méritos ni historia, para desempeñarse en ese puesto, continúan atropellándolos. Hay una cantidad importante a nivel nacional de sindicatos sin certificaciones, de federaciones sin certificaciones y confederaciones. Eso deja en la indefensión a los trabajadores, tanto en cuanto a empleo, en cuanto a organización de sus sindicatos, y en cuanto a la convención colectiva para defender sus derechos sociales. Saldrán a las calles a recoger miles de firmas para la abolición del IR y que beneficie a los trabajadores que ganan un poco más de 100.000 Córdobas al año. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.